La Asociación de Vecinos La Esperanza de San Isidro ha organizado una nueva actividad cultural. Noche de Bohemia reunirá el sábado a las 8 de la tarde en la plazoleta del barrio a artistas locales en una actuación que aunará música y poesía. Hoy algunos de los protagonistas de esta iniciativa han presentado junto al alcalde el cartel de una velada a la que invitan a todos los ciudadanos que quieran disfrutar de una noche de convivencia que ofrece el colectivo vecinal, desde donde agradecen al equipo de gobierno el respaldo que han dado para este concierto. Está abierto a todo tipo de público, es una entrada gratuita, es un espacio abierto en la ciudad y lo que queremos es que se llene de gente, que haya un ambiente agradable, se recomienda venir vestido de blanco para darle un poco de encanto a la noche. Hay un grupo en la Asociación de Vecinos que se llama Grupo de la Estrella, que está formado por mujeres voluntarias que van a decorar la plazoleta con motivos también como velas y van a poner guinardas blancas y se va a crear un entorno muy agradable. Yo invito a todas las cifras a que se pase por allí, que va a ser una velada inolvidable.